Johanna Moore, es la noche, es pura paz y buena onda Tamara Primos, bellísima, uruguaya y muy, muy apasionada Mauricio Israel, después de mucho tiempo viene a dar la cara Sofía Jaravillo, una diosa, gran competidora, gana un mundos opuestos Colombia Damián Bodenhofer, modelo, actor, muy atractivo, son muchos los que lo envidian Todos ellos entrarán a mundos opuestos 2 Pero, ¿dónde llegará primero? ¿Al infierno o al paraíso? Mundos opuestos 2, el paraíso y el infierno nunca estuvieron tan cerca Gran estreno, este domingo, después de Tele 13, por el 13